Buenas noches, quisiera compartir con ustedes un relato que surge a partir de una ocasión en la que tuve la oportunidad de acudir al Panteón Municipal para poder ver cómo el pueblo festeja el Día de Muertos. Entonces este relato habla de alguien que está ahí en el Panteón relatando todo lo que ve y todo lo que siente acerca de lo que está percibiendo en ese día tan tradicional para todos nosotros. Se llama el relato Día de Muertos. Hoy busqué tu rostro entre la gente y no pude encontrarte. Eran tantos caminando en el Panteón que el Día de Difuntos se volvió una romería. Eran cientos de personas con flores en sus manos. También miré buscando trabajar en el Panteón a unos niños cargando con la escoba un baldecito. Limpiamos su tumba, preguntaban a la gente. Yo dije que no, mas ninguno me escuchó. Y es que hoy fue un día distinto al de otros años, repleto de gente. El Camposanto era un tianguis, unos mirando los nombres de las tumbas y caminando a prisa pues el tiempo se acababa. Otros descansando un lado del camino y otros con la nota dolorida de mariachi cantando su tristeza. Hoy busqué sin encontrar tu cara entre la gente y miré el rostro de un hombre corpulento. Era un policía arrugado el uniforme que cubrió con una mano el llanto de sus ojos. Dios, ¿quién sabe por quién lloraba su tristeza que no me dio al pasar? Y es que al llorar la partida de un hijo o de un amigo, ni todas las almas del mundo bastarían para interrumpir el llanto del que queda. Hoy te busqué entre la gente sin poder encontrarme con tus ojos y mientras ellos pasaban entre el polvo y las tumbas ruinosas, vi muchos la tristeza en su mirada. Sólo los niños parecían no entender el gesto cómplice de esposos que lloraban en silencio o el llanto resignado de la viuda que quedó. La gente grande veía sin mirar y sus caras delataban que en su mente los recuerdos revivían y parecían comprender que aquellos nunca volverán. Hoy vino la gente sin querer a sufrir de nuevo la partida y a quitar con escobas el polvo del olvido, olvido acumulado sobre el frío mármol de aquel padre o del hijo que se fue. Pero tal vez ese polvo ni siquiera era de olvido. Tal vez ese polvo era el deseo de evadir la realidad, la realidad a que se enfrenta la madre que vive, preguntando por qué su hijo es el muerto y no ella misma. Pienso que el polvo es el que protege el alma y le deja poco a poco evadir la realidad. No es olvido, es sólo que alejaron el alma del dolor. Por eso la madre, que un día deja aquí los recuerdos de su hijo, deja pasar un día y luego otro, juntando así los días, las semanas y los meses, y entonces, un día como hoy, le sorprende el día de muertos y en aquella evasión de las almas doloridas, en la debilidad suprema que a los vivos da la muerte, se encuentra con que hay otros también que sangran por la misma herida y se juntan todos y toman fuerzas juntos para venir hasta acá de nuevo a visitarlos y hacerles altares a los que ya se han ido y a poner sus imágenes e iluminar su recuerdo con veladoras pequeñas para indicar el camino a las almas que vendrán, que vendrán como hoy a compartir los hermosos altares repletos de flores con pan de pueblo mágico y tuba de palmeras del camino real. Hoy tuve tantas ganas de volver a verte y de nuevo solo me quedé esperando y aunque no pude mirarme en el brillo de tus ojos ni pude abrazarte como fuiste, como cuando fuiste niña, estoy aún seguro que no me has olvidado que hoy algo te impidió venir a verme y que mañana podré volver a ver tus manos tocar sobre mi tumba las letras antiguas que recuerdan el nombre de aquel que hoy te esperó. Muchas gracias.